¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese es la hora de la marcha! ¡Aplausos! 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 ¡Tenemos el correo! ¡Reto el correo! ¡Vuelta! ¡Vuelta a cambio! ¡Esto y yo! ¡Revisamos el correo! ¡Nueva vuelta! ¡Nueva vuelta! ¡Reto el correo! ¡Tenemos la vuelta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! La dama se la es, ¿sí? La dama se la es Hoy un poco momental Porque la introducción de esta cueca, ¿verdad? Le decíamos a los amigos ayer Me parece que ahí igual está funcionando Que hay introducciones La introducción de la cueca, ¿ya? Hay veces que Las introducciones pasadas hay que estar atentos Cuando empiecen Hay que ponerle oreja, como ya dicen Para cuando empiece el cambio, empezar a bailar Pero cuando hay cantores O bandas en vivo Ellos se preocupan De ver cuando la gente está lista para bailar ¿Ya? Yo daba un ejemplo de No sé, una pareja de abuelitos Que se le ocurrió a última hora salir a bailar Cuando está la música sonando la introducción Y los músicos para él Se le ve a esa pareja de abuelitos Que se pararon al final del salón Y tienen que esperarlos A que lleguen a la fiesta verde Para empezar a cantar Mientras no lleguen Así que cuando ya no hay más parejas Que se hayan parado A salir a bailar Ahí recién se perfilan para un canto Pero eso es lo que se vive En la fiesta de la cueca ¿Ya? Antes de seguir repasando La cueca de sí Que ya ustedes ya la sacaron Vamos a ver el uso del español Para el caso de las damas De las damas Para el caso de las damas Bueno, el español que yo estoy usando ahora Es un español bien freundioso Hay otros españolos más sencillitos Y en realidad no hay como una regla De uso del pañuelo Es como uno lo sienta más cómodo ¿Ya? Hay personas que O damas que lo utilizan así En la mitad El pañuelo suele ser cuadrado Es un poquito más rectangular ¿Ya? Pero suele ser cuadrado Y lo utilizan en la mitad Y lo utilizan como el A ver Como la forma que nos enseñaron En general a todos En el colegio utilizando Que era el movimiento así De la muñeca El movimiento reglamentario De la competencia Claro Claro Entonces era este luz ¿Ya? Si la acomodan Úselo así Yo en lo particular Lo uso con la mano Porque ese uso con la muñeca Como lo muevo fuerte Se me escapa el pañuelo Entonces Lo uso así de la mitad Y lo uso con Digamos Lo doy vuelta En una forma muy similar Al varón Pero obviamente En una forma más coqueta Que se yo Ahí uno le pone De su cosecha ¿Ya? Y lo otro Súper importante Es Tratar siempre De que sea sobre la cabeza ¿Por qué? Una Nos da más estabilidad Podemos estar más derechita Y lo otro Que Tampoco molesto A mi pareja Al bailar ¿Ya? En el caso Bueno Nosotros llevando contactos Somos un poco más altos Pero Paso por arriba No hago esto ¿Ya? O A veces Que hay personas Que es proibio Vamos a bailar Vamos a bailar a lugares Con mucha gente Bailando en la pista Y Claro Estamos aquí Y Hay una persona al lado Y también Le paso No falta El que me pasa Llevar la cara ¿Ya? Entonces más que nada Es arriba de la cabeza Es lo que se recomienda No es regla Es como uno más Le acomode Igual que No estar todo el tiempo Con el pañuelo Admiro las personas Que están Todas las cosas Con el pañuelo arriba Que son dos minutos Con el brazo extendido Moriéndolo ¿Ya? Pero Puede descansar En la cadera Hay personas Que igual Son más coquetes Y se lo ponen Aquí en la cara Como usted guste ¿Ya? Ahí Usted tiene que ponerle De su cosecha El uso del pañuelo Bueno El brazo En varias cosas Es bastante parecido Y lo que se busca También Con el pañuelo Es sentirse cómodo Bailando con el pañuelo Lo que decíamos ayer Si no existe El pañuelo Para bailar Tocamos una hofanda El pañuelo de la dama Algún elemento Que se asimile A un pañuelo Pero no somos papeles Ya Esos papeles Ya No es La servilleta De papel Y el pedacito De confort No No Es mejor bailar Sin pañuelo Ustedes ya Ahora saben Y como son Juegos vivos Jaja Saben que Juegueros vivos Ya saben Que el uso Del pañuelo No es Rigio Si lo usan Bien Y si lo usen Usenlo de forma común Para el varón Lo mismo El giro Se toma Primero dejando Una cola en la mano Ya Para no tomar Muy en la cuesta Ahí se tiene Mejor control Del flameo Cuando uno lo quiere No quiere flamear Ya El giro También es arriba De la cabeza Ya Y eso nos permite El mantener La espalda derecha Ya La espalda derecha Y el giro arriba Ya Nos obliga casi Prácticamente A mantener la espalda derecha Aparte De lo que Decía Karen Que evitamos Pegarle a la pareja A otras personas Con el pañuelo Para el hombre Tampoco es obligación Que esté Enflameando Todo el rato O sea Es postura Y que Lo vamos a hacer Ahora Para el caso Del curso En el momento En que hagamos El zapateo O el escobiado Perdón Primero Vamos a usar El pañuelo Acá Para el zapateo También Acá Y el resto Pañuelo arriba Si quieren Lo bajan un ratito Se ponen Las manos En la cadera En la cintura O están con el pañuelo Y bajan Ya Cuando estén Un poco más sueltos El pañuelo Puede estar claveando Y se lo ponen La dama Así Se lo ponen Pero El pañuelo Se lo ponen Acá Y se juega La idea del pañuelo Es jugar Así que Vamos a bailar Para Juegar Con pañuelo Ya Para que se vea Vamos a hacer La playa simple La que me voy a aprender Hasta ahora Para que El varón Y la dama Se fijen En los jugueteos Del pañuelo Insisto En lo que decía Karen Aquí Nos estamos hablando De reglas O de reglas Aquí Venimos a bailar A bailar juega A divertirnos Así que nosotros Estamos dando sugerencias Ya Al final Tu juega Tiene que ser Como Tiene que salir Como Te sale A tíno Y nadie más Te va a copiar Porque es tuya Es tu personalidad Adelante de esta vista Va Cuando quieras Usa Mayore Y el momento Es que quieras Usar pañuelo También Cuando quieras Yo Quiero Agarrar Un pañuelo Aquí Asumo Parte De esta Y para acá Y para acá Muy bien Bien Acordo 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 Mi vida siempre hace el corazón por el papelán, mi vida siempre hace el corazón por el papelán, mi vida aparte de tu cuerpo a quien te quiera, mi vida no hace por mi, en mi nación por el papelán, mi vida cuando voy a con el fuego por el papelán, mi vida cuando voy a con el fuego por el papelán. Mi vida siempre hace el corazón por el papelán, mi vida cuando voy a con 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 el papelán. Tampoco no cae ninguna falta, si de repente remate o en algún momento de la cueca, van y cambian el pañuelo de mano, ya, si después lo vuelven a la otra mano. Pueden practicar en la casa, hacer truco, hay muchos bailarines, sobre todo hombres, que hacen hartos trucos con el pañuelo, que retiran al aire, que la gana, hay actos cubeteos que se pueden hacer con el pañuelo. Lo otro también, no es, tampoco leer, usarlo siempre en la mano derecha, porque hay personas zurdas y que les hacen, les es más fácil usarlo con la mano izquierda, usalo con la mano izquierda. Acostumbrarse que los giros, por ejemplo, el giro en las vueltas, o cuando se parte, no se hace mal, justamente no se habla de darlo para el lado del pañuelo, porque hay gente que si les acomoda al lado izquierdo, para flamear, háganlo, pero los giros son siempre a la derecha, porque hay muchos que indican para el lado del pañuelo, pero si no toco un zurdo, y les acomoda, porque se trata de eso de bailar cómodo, pero a menos de la izquierda, que lo haga, ¿ya? Una más, con los zapatos. Por favor, maestro. Cuando quiera más. Porque porque las cuantas son tres, como están estudiando ... Por favor, en la izquierda, ¡déjenos a hablar después! ¡Abristos, arreglados! ¡C bookedé!!! ¡Que se va a la seasons! ¡Abristos, que se va a la Rememberativa! ¡Aplausos! 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 ¡Quelgos! ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Guel envisioned! p consciente Con calma porque quieren durar ¡lo mismo que duran 8! Todas las puertas iniciares duran sin continuar los mismos Llegamos y el giro puede ser en el cuerpo o por contra el lado ¿ok? ya una vez más y después bailamos una cueva vale deslizamiento y paso al falso con calma con calma con calma y cerramos el terminamos la vuelta inicial y seguimos después con el floreo y con todas las etapas del baile ¿ya? la segunda vuelta la tercera vuelta inicial ¿nos pegamos una bala? vale la tercera vuelta inicial porque ya aprendimos el 8 aprendimos la redonda como vuelta inicial y ahora vamos a hacer lo que decimos la cuadra de esquina que básicamente es lo mismo que la redonda pero con una estación cada 90 grados en cada esquina claro en cada extremo de una luz imaginaria ¿ya? y paso al falso y nos trasladamos a una 90 grados y hacemos aquí lo que queramos podemos hacer un zapatero podemos hacer un carabillado o un baile simplecito ¿ya? y nos trasladamos a la otra y nos trasladamos a la otra lo mismo un juego con desplazamiento de la repunta y aquí llegamos nuevamente para poder hacer el giro final para luego seguir con todo el resto de la parte ¿ya? así que ahora como el pasa raro el tiempo en estas transmisiones así que ahora vamos a irnos con el uso del bailelo integrando el diálogo al principio y vamos a hacer vamos a ir a la pata entera y ahí nos vamos así que la primera hueca de la pata vuelta inicial el 8 la segunda vuelta es un círculo mayor y la tercera hueca va a ser con las cuerdas esquinas como como vuelta inicial así que vámonos con la siguiente huequita huecaza chiguerera 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 r 280 chiguerera y la patina rosa es que si chiguerera 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 huecaza chiguerera musical huecaza y la tercera huecaza y la tercera huecaza y la tercera huecaza y la tercera 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Réjate! ¡Bien! ¡Cambio! Pequeño, vamos a hablar un poquito, ¿eh? La primera de la mañana. ¡Ya! ¡Voy! Podría ser... ¡No, no voy ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Círculo Mayor! ¡Círculo Mayor, Redonda o Santa de Vida! ¡Vamos! ¡La música! ¡Vamos! ¡Las palmas son en el paso de la pega! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Mir las sueñas! ¡Virla y sol de las manos! ¡Virla y buscar! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabete! ¡Vamos! y para terminar el día de hoy las cuatro esquinas como vuelta inicial y nos despedimos vienen cuatro esquinas así que cuando viernes maestro vuelta inicial como cuatro esquinas cuatro esquinas una dos tres mi vida era una era una linda princesa mi vida va a tratar mi vida me voy a terminar la fuerza aquí en el mismo y para el correo mi vida mi vida dicen que dicen que me amas en la noche caramba me ha rompido y en la tierra de mí mi vida me amas en la noche caramba fuerza de seis la enamorada así mi vida que duele mi amor me ha rompido mi vida me ha rompido 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 muchas gracias por acompañarlo muchas gracias por la paciencia espero que le esté siendo útil estas clases y ya mañana nos queda la última mañana es su examen de grado así es no, mañana vienen más tips más detalles de los que les podemos sugerir y ayudar porque ya me imagino que la cueca ya está si así que de aquí de adelante es pura ganancia así que mañana nos vemos mañana para cerrar este taller muchas gracias por su compañía muchas gracias a ustedes y a todo el equipo presente y nos vemos nos vemos mañana chao chao gracias